López Obrador es el presidente más metido y más remetido con el crimen organizado. López Obrador es el que ha acumulado más muertos que ningún otro presidente. García Luna, yo no sé si lo cometió o no lo cometió. Yo igual. Estoy seguro que es muy sexenio. No hubo como él pudiera estarse echando dinero a la bolsa. Ella se benefició para llegar al poder y hoy quiere descalificar las instituciones que le dieron llegar al poder y que son impecables. Siempre este tipejo señalando que había habido fraude cuando jamás lo pudo probar y cuando el INE siempre tuvo las documentaciones, siempre tuvo los resultados el mismo día de la elección y que eran a toda prueba. López Obrador